¡Qué bueno que va a estar! Esto va a estar riquísimo. Así que vamos al lío. Ingredientes que se dicen en un momento. Lleva alguno más, pero luego aparecerán. Tenemos aquí una burrata con su suero. Por cierto, el suero... Me lo suero a beber. Perdón. Longaniza de graus de nuestra tierra. Tomáticos cherry de dos variedades. Pera y cumato. Luego tenemos lima. Pondremos su ralladura, que va a dejar un aroma ahí perfecto. Y luego tenemos granada, para desgranarla y poner ese toquecito crujiente. Así que vamos al lío. Lo primero de todo, vamos a picar la longaniza de graus. Longaniza seca, que es una auténtica maravilla. Esto es un tesoro, pero eso ya lo sabíamos mucho antes de que lo sacase la novia de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo se llama? ¡Georgina! Perdón, no quería decir lo de la novia de Cristiano Ronaldo. La novia de Cristiano Ronaldo se llama Georgina. Bueno, y sin ser novia también seguirá llamándose Georgina. ¿Qué jardines me meto? Me meto en selvas directamente, pero saco mi machete y salgo adelante. Bueno, el caso es que no tenía que llegar Georgina para decirnos que la longaniza de graus está buenísima, pero se agradece mucho, porque la verdad es que gracias a ella ahora no solo lo sabemos los aragoneses, y gran parte de los españoles, sino que lo saben en todo el mundo. Así que gracias Georgina por internacionalizar uno de nuestros mayores tesoros. Uno de ellos, que tenemos muchos. Bueno, vamos a cortarla en dadicos y vamos a intentar aguantar la tentación, cortarla en daditos y no llevarnos ninguno a la boca, porque esto es de lo que empiezas y no paras. Yo no sé qué pasa, que cuando saco la longaniza de graus, me salen amigos de todas partes. Esto es así. Así que vamos a cortar en laminicas, cuchillo bien afilado, mucho cuidadín, y lo cortamos en daditos. Vale, le podemos dar un golpecito de calor si queremos, pero a mí la verdad es que me gusta tal que así. Cortada a menudica y se la puedes poner a muchas cosas. Ensaladas, por ejemplo, vas a darle un toquecito maravilloso. Pero si quieres terminar un arrocito, por ejemplo, se me ocurre que se te ha quedado un poco triste un risotto con unos daditos de longaniza por encima, que sepáis que le vais a dar un chute de sabor tremendo. Vale, yo con esta cantidad creo que tenemos suficientes. Y esto lo vamos a cortar en bastoncitos y me lo voy a ir dejando por aquí. No sé para qué, pero yo lo corto en bastoncitos y me lo dejo aquí aparcado. Y ahora vamos con la granada, tierra soñada por mí. Mirad qué maravilla. Yo no sé si se llama granada. Claro, esto apareció antes que la granada de mano, que la granada de guerra. Entonces la otra granada que se parece a esta se llamará por eso. Cosas que me dan por pensar. ¿Y por qué se llama la granada granada? Pues porque está llena de granos, pero de los buenos. Así que vamos a darle un masajico. ¿Paréis a pensar vosotros estas cosas también o no? ¿O solo me ocurre a mí? Yo creo que sí, que a veces el castellano es tan bonito. Y tenemos las palabras ahí muchas veces que no les hacemos caso. Bueno, cogemos la granada, ese masajito, no sé si habéis oído. Voy a hacerlo una vez más. Me callo de una vez. ¿Oíse ese cracacra? Bueno, pues son todos los granos de la granada soltándose. Vamos a limpiar el cuchillete. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que van a salir de una forma mucho más sencilla. Abrimos. ¡Madre mía, qué escándalo! Pero cuando está la granada así madurica, lo que ocurre es que suelta bastante zumo. Cogemos, como ya es clásico en la pera limonera, un cuenco, nos pertrechamos, qué bonito verbo, de una cuchara y nos relajamos un ratico aquí, dándole a la granada y soltando todos esos granicos maravillosos, ¿vale? A la venga. Longanización. Y básicamente nos queda poco menos que emplatar. Mirad, tenemos aquí una maravillosa burrata. Esto es una caña, es un queso, es digamos, estrachatela, es un queso fresco al que envuelve una fina capa de mozzarella. Entonces, no es mozzarella, es prima hermana, es mucho más cremosa, pero sí que tiene mozzarella este queso. Lo que envuelve la capsulita es mozzarella. Vamos a poner aquí, en el plato, y vamos a coger dos cucharitas para ayudarnos a abrirla, muy bien, tal que así, y extenderla por el fondo del plato. Este queso es, vamos, muy instagrameable, esto es una auténtica maravilla. Solo lo ves y ya te entran ganas de comerlo. Le vamos a poner, por encima vamos a ir poniendo cositas, granos de granada. ¡Buah! ¿Cómo va a estar esto, madre mía? Por cierto, el suero, lo que os decía, aparte del chiste malo, esto yo no lo tiraría. Sobre todo, además, si sois gente de gimnasio, que sepáis que esto tiene una cantidad de proteínas salvaje, que tiene un sabor lácteo brutal, y a mí, bueno, lo de las proteínas me trae un poco al pairo, pero sí que me gusta mucho bebérmelo porque está riquísimo. El suero de la burrata, que no tiene nada que ver con el de la mozzarella, tiene mucho más saborcito. Seguimos poniéndole cosas encima. Vamos a tunearla, pero bien. Vamos a ponerle daditos de longaniza de graus. Ole ahí. Homenaje a Georgina. Ponemos también, que seguro que está viendo el programa, por cierto, no se pierde ni un capítulo de la pera limonera, que yo lo sé. Y Cristiano, cuando puede, cuando no tiene entreno, también. Ponemos rodajitas de tomate kumato, que es este tomático negro. Mirad que le tengo yo a los cherries, que me quitan el mono cariñico. Me quitan el mono de tomate cuando estamos en temporada fuera de tomate. Muy bien. Ponemos esas rodajitas por aquí y por allá, intercalando tomatitos. Perfecto. Seguimos. No para ahí la cosa. Lima. Le vamos a poner un poco de ralladura de lima. ¡Oh, qué gustico! Y luego, lo iba a dejar tal que así, pero me faltaba un frutico seco. Y elegido pistachos. No puedo parar con los pistachos últimamente. Así que vamos a coger unos pistachicos, los vamos a abrir. Mirad que es adictivo este fruto seco. Igual está ahora entre mis favoritos. Siempre ha sido la nuez y la almendra, pero ahora además que se cultiva en Aragón, que se plantan pistachos en Aragón, pues mira, como que le estoy cogiendo incluso más cariñico. Estamos ya entre los principales productores. A ver si me acuerdo del ranking de memoria. Los primeros, los iraníes. De hecho, la mayor parte del pistacho que consumimos viene de Irán. Después, Estados Unidos, que también produce para todo el mundo. Luego viene Turquía, China, que solo por tamaño, pues es fácil que sean los líderes en cualquier cosa, porque a poco que lo hacen, lo hacen a lo grande. Grecia y luego viene España. Pero se espera que España se convierta en el cuarto productor mundial de pistachos en los próximos ocho años. O sea, a la vuelta de la esquina. Castilla-La Mancha ha sustituido muchísimos olivos y muchísimos almendros por pistachos. Es un cultivo que funciona bien en secano y en regadío. Y claro, lo bueno que tiene es que exportas a todo el mundo árabe. Y nosotros cada vez, además, consumimos más pistacho. Pero la verdad es que en el mundo árabe, la repostería, prácticamente toda lleva pistachos. Muy bien, ponemos trocicos de pistachos tostados y con sal por aquí. Vamos a darle caña. Muy bien, perfecto. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia. Y nos faltan verdecitos para dar sabor y por el que dirán. No solo por el postureo, sino que también le vamos a dar saborcito. Vamos a coger unas hojitas de albahaca y las vamos a repartir troceaditas por aquí, por allá y por maracuyá. ¿Tiene buena pinta o no? Yo creo que parece un óleo sobre el lienzo, ahora que se dice tanto en los memes, ¿verdad? Mira qué cosita más linda. ¡Cómo no! Aceite de oliva virgen extra. Ahí sí que somos líderes del mundo mundial. Un hilillo fino. Y rematamos la jugada. Con un poquito de sal en escamas intentaremos que caiga solo encima del tomate, que lo demás ya lleva su puntico de sal. Qué fruslería, ¿no? ¿No os parece? Compras una burrata, tienes una cita, con quien quieras, y dices, vamos a hacer un primer plato resultón y que sea bien bonito que digas, madre mía, ¿cuánto rato habrás estado en la cocina para hacer esto? Pues te haces una burrata tuneada, con granada, longaniza de graus y tomatitos y pistachos, y yo calculo que igual en 15 minutos triunfas, pero triunfas, triunfas, de verdad.